Música Hey que tal bubos, como les va, sean bienvenidos a este video loco aquí en el canal el cual pues siempre hago con respecto a estas teorías y más que todo por el hecho de que ya se viene el episodio final de Peacemaker el cual pues ya está de la ceja al ojo y hay muchos temas que topar de cara a ya su final de temporada y por eso estoy haciendo este video para lo cual quiero dar inicio con el primer tema y es el enfrentamiento que va a tener el Team Peacemaker versus los Butterflies sabemos que los Butterflies son un grupo grande de seres que están poseyendo a humanos para llevar a cabo sus cometidos y tienen a una vaca enorme, gigante, casi tamaño estarro como lo que se dio en Suicide Squad la tienen ahí pues como su fuente de alimento lo cual pues tiene mucha razón de que esa vaca tiene que estar bien resguardada y contra eso es que se va a enfrentar el Team Peacemaker el cual ya sabemos que está conformado con Peacemaker, Vigilante, Hardcore, Adebayo, Economos y también Igli así que no le quito el mérito obviamente al equipo porque a pesar de todo tienen estrategia militar por parte de Hardcore tienen la fuerza, tienen el dominio de armas por parte de Vigilante, el mismo Peacemaker tienen el talento tipo hacker de Economos y pues Adebayo que es valiente pero la verdad el personaje de Vigilante para mí me encanta el punto es que este equipo a pesar de que puede estar bien preparado para enfrentarse a esta batalla si creo y considero que es un equipo muy pequeño y que podría resultar algo mal ahora, tenemos también otro punto que se mencionó mucho hace tiempo y es la posible aparición de un personaje ya establecido dentro de DC Comics en su universo cinematográfico y considerando también que se mencionó a personajes como Aquaman, como Wonder Woman, como el mismo Batman se podría decir que quizás, quizás, quizás uno de ellos podría ser ese personaje sorpresa que vaya a ser aparición no a nadie del Suicide Squad porque recuerden que Peacemaker terminó traicionando al Suicide Squad por las mismas órdenes de Amanda Waller así que no creo que sea alguien del Suicide Squad que vaya a llegar a ser ese factor sorpresa ahora, considerando a Wonder Woman, lo dudo porque no la veo a Wonder Woman o sea, como referencia mencionada, sí, me parece bien pero como que yendo así a colaborar de un momento a otro no, 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 no la veo a pesar de que tendría razones, ¿no? porque si bien sabemos los butterflies están por todo el mundo y pues para esto ya Wonder Woman podría tener conocimiento de la situación pero, no sé, no sé, veo, veo como que muy, muy ansioso o muy perfecto que aparezca Wonder Woman no sé, pero bueno, y lo mismo pienso de Aquaman o sea, podría darse la situación de que Aquaman haga presencia pero también lo dudo por ahí se menciona a The Flash pero así mismo lo dudo ¿por qué lo dudo? porque no sé, siento que son personajes de demasiado peso como para estar en una serie de televisión que si bien es cierto tiene conexión, obviamente pero, no sé, lo veo como que muy... es más, no quisiera que me juzguen mal pero es más, creo que hasta lo veo más a Cyborg apareciendo en el final pero aún así lo veo como que muy, mucho, mucho, mucho peso de personaje para final de la serie que, obvio, final de la serie de late tiene que haber un buen presupuesto y me imagino que debe ser un episodio con más tiempo pero de todas formas, no sé, los veo como personajes de mucho peso ahora, también yo les acabé de mencionar a Batman si bien es cierto Ben Affleck no, no va a aparecer acá a menos que, y ojo, aquí digo esto de manera general a menos que hagan como cuando apareció Superman en Shazam y digo que esta opción la podrían hacer con cualquiera de los otros de los otros personajes que acabé de mencionar Aquaman, Cyborg, Flash, Wonder Woman e incluso con el mismo Batman pero sí hay un personaje que ese sí yo creo que podría aparecer con todo y que tiene que ver con Batman lo cual también hice en un análisis de episodio mi teoría de que tenemos a Batman presente en esta serie ok, de hecho aquí te dejo la etiqueta para que puedas ir allá y ver ese video son los últimos minutos del video si es que no quieres verlo completo pero yo sí creo que Batman podría ser ese punto de ayuda para el Team Peacemaker y pues el Team Peacemaker podría sorprenderse al ver quién es Batman el cual ya lo mencioné que para mí es el vecino del que fue y descansa en paz padre de Peacemaker y podría aparecer y ayudar a desaparecer valga, vaya esas palabras desaparecer y aparecer y ayudar a desaparecer a la vaca ya que es un ser demasiado enorme ya, entonces Batman tiene los recursos se podría decir mágicos, interdimensionales para poder enviarla a otro sitio ahora, ¿qué motivaría a Batman a hacerlo? la verdad ahí sí no sabría qué decir no sabría qué responder a menos que su presencia dentro de este universo pueda estar limitado en sus poderes y también de cierta manera controlado por Amanda Waller podría ser pero no sé de todas formas es una teoría la cual puedo mencionarles ahí tal vez pueda que nos sorprendan mostrando a los otros personajes que les comenté anteriormente pero de todas formas no está de más fantasear y lo que sí es seguro es que ese último episodio va a ser una bomba porque si bien los tres primeros episodios la verdad nos engancharon muchísimo con la serie estoy más que seguro que James Gunn se va a dar el lujo de terminar con broche de oro el último episodio recordemos que en la película Suicide Squad su última sus últimas escenas el tercer acto como yo siempre le llamo estuvo lleno de bastante acción ok y se dio el lujo de mostrar de muy buena manera a Starro ojo acá de ley me imagino tiene menos presupuesto pero estoy más que seguro que esa vaca esa vaca va a ser más que Mu así así de sencillo entonces la verdad sí quiero ya ver ese último episodio porque de verdad quiero si es posible confirmar mis teorías o si es posible sorprenderme con algo que no espero así que creo que muchos de ustedes también están en igual situación así que por tanto pues quiero saber sus comentarios quiero saber sus comentarios qué opinan de esta teoría loca fumada rayada y la verdad pues de todas formas saber que están disfrutando la serie hay un tema por ahí pendiente que en algún rato me gustaría hablar de que supuestamente esta serie Peacemaker estaría opacando lo que ya en algún momento construyó Snyder la verdad les digo el siguiente consejo no se pongan a estar viendo ese tipo de noticias porque no tiene ningún sentido realmente disfruten cada producción cada producción que se hace de DC si las llegan a unir en algún momento todas pues genial y si no disfrútenla como producción independiente ya así que veamos qué va cambiando en el futuro con DC creo que este año es un año muy bueno para DC así que espero que no me defraude y espero pues salir con orgullo terminar diciembre diciendo qué genial que estuvo todo este año de DC Comics así que eso es amigos recuerden si son nuevos en el canal no duden en suscribirse den like compartan y pues recuerda que este tu amigo MrDC siempre estará encantado de leerte en comentarios y poder dialogar contigo y conocerte un poco más así que nos vemos en la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.